Si señor, el que guarda tu palabra es el que te ama Desde Producción en Yeshúa, Rafael Padías El que le ama su palabra guardará El que le ama su palabra guardará Y mi Padre le amará, solo Él bendecirá Que le ama su palabra guardará Que le ama su palabra guardará Que le ama su palabra guardará Porque un día quiero estar allí en la patria celestial El que guarda su palabra le amará Y gracias te doy mi Señor Por todo lo que tú haces, por todo lo que harás Por todo eso muchas gracias mi Señor Y gracias te doy mi Señor Y gracias te doy mi Señor Por todo lo que tú haces, por todo lo que harás Por todo eso muchas gracias mi Señor Y gracias te doy mi Señor Y gracias por todo lo que harás Y gracias te doy mi Señor Por todo lo que tú haces, por todo lo que harás Por todo eso muchas gracias mi Señor Y gracias te doy mi Señor Y gracias te doy mi Señor Por todo lo que tú haces, por todo lo que harás Por todo eso muchas gracias mi Señor Por todo eso muchas gracias mi Señor